Sí, me quiero referir a, quiero compartir dos preocupaciones con los colegas y particularmente con la bancada del gobierno. Ya habíamos advertido que determinadas decisiones que se han tomado en esta Cámara, pero también a nivel de gobierno, iban a perjudicar la imagen del país. Y ahora tenemos como consecuencia la calificación, la reciente calificación, donde una de las tres calificadoras nos mantiene por debajo del grado de inversión. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no hemos llegado al grado de inversión? Básicamente problemas que se refieren a la política y al Estado de Derecho. Estabilidad política y vigencia de derechos, respeto de derechos, problemas de gobernanza o de gobernabilidad, Estado de Derecho, calidad institucional y regulatoria, control de la corrupción, impacto que tiene un impacto negativo en el perfil crediticio, derechos humanos y libertades políticas. Desde que empezó esta legislatura hemos recortado o hemos flexibilizado leyes de transparencia, hemos flexibilizado leyes que combaten la corrupción, como la ley de las puertas giratorias, o las normas relacionadas a las puertas giratorias, pero sobre todo se han tomado decisiones que contradicen y menoscaban los derechos de las personas. Tenemos el caso de nuestra colega, la senadora Katia González, que fue privada de su representación, alcanzada por el voto popular sin motivos y sin un debido proceso. Hoy está eso muy demostrado porque las tres causales que se le habían imputado llegaron a instancias del Ministerio Público y el Ministerio Público terminó desechando todas las denuncias que pesaban sobre ella y que se le responsabilizaban a ella, a pesar de que no tenía ningún vínculo con esos hechos. Pero también, pero también esta ley, esta ley que menoscaba, este proyecto de ley que hoy está, hoy está ya a consideración, ya a consideración del Poder Ejecutivo, esta ley que menoscaba también los derechos de las organizaciones sociales. Nosotros somos una democracia participativa y pluralista. Cuando se pretende establecer regulaciones excesivas y sanciones que pueden llevar a la cancelación de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, aparte de una manera tan genérica, obviamente, obviamente eso tiene un impacto en la imagen que proyectamos como país. Repito, con esta ley, llamada ley anti-ONGs, a pesar de que es una ley que alcanza a practicantes a todo tipo de organización, salvo a los organismos internacionales o algunos organismos internacionales, nosotros nos sumamos a un club bastante exclusivo, donde en la región estamos compartiendo espacio con Nicaragua y con Venezuela, que precisamente son los países problemáticos en materia democrática en la región. Así que, presidente, creo que estamos, y colegas, creo que estamos a tiempo de revertir esto. Esta ley debe ser vetada y tenemos que aceptar el veto. Y si se quieren revisar los controles que son suficientes, que desde mi punto de vista, pero si hay colegas que quieren controlar mejor las ONGs, podemos hacerlo, pero dentro de lo razonable y dentro de la experiencia comparada. El segundo tema, presidente y colegas, se habló mucho en estos días de la inversión del IPS en bonos de una entidad bancaria. Una entidad bancaria que está vinculada a personas que pertenecen al gobierno, donde indirectamente el presidente de la República tiene acciones y de la cual el actual presidente del Banco Central fue presidente antes de asumir el cargo. Por eso era importante esa norma relativa a las puertas giratorias para que este tipo de situaciones no ocurran. Ya no me voy a referir al posible conflicto de intereses, al posible uso de información privilegiada, al hecho de que esta entidad, que es una entidad nueva, antes era una financiera, haya prácticamente duplicado su participación en inversiones del Estado a tasa cero y otro tipo de inversiones. Pero sí me preocupa, sí me preocupa una decisión del Banco Central. Si hay algo que siempre hemos dicho es que el Banco Central se ha fortalecido institucionalmente. Pero el Banco Central le ha autorizado a esta entidad bancaria a diferir una deuda de 200 millones de dólares, una deuda incobrable, a 30 años. A 30 años. Esta es una operación, yo por lo menos no recuerdo que una operación parecida haya sido aprobada por el Banco Central. Quiere decir que el Banco Central tiene supuestamente activos por 200 millones, pero esos activos en realidad son incobrables. Y supuestamente deberían amortizarse esas pérdidas en 30 años. Supongo que es así. No tenemos mayor información, y el Banco Central probablemente no nos quiera ofrecer esa información. Ahora, hay que alertar, y también es un tema que el gobierno debe tomar en serio, que este es el dinero de los ahorristas. Y que ese fue el problema de creibilidad cuando se trató la ley de la superintendencia de pensiones. Y está pasando justamente lo que temían los ahorristas. Que su dinero no esté colocado en las mejores instituciones y no tenga todas las garantías del caso. Esto es algo que el Banco Central tiene que clarificar, que el IPS tiene que clarificar, porque se trata del derecho a un retiro digno de centenares de miles de compatriotas que se han ganado ese derecho a una EGES protegida por el sistema previsional. Muchas gracias, presidente y colegas.